Por eso quisiera que cambias tus huesos A la abuela, a la abuela, a la mano Para nosotros, no hay cuesta sobrana Y el chico perro, cha, cha Soy un poco amoroso De la abuela, algo que no quiero Algo que no me gustó Y cuando me plame Te acerco un darle Porque tu tesoro ya me pende Ahora tú Porque ellas dicen Yo quiero Y la plata vale Yo quiero Yo quiero Y cuando ellas dicen Yo quiero Y la plata vale Yo quiero Yo quiero Y la plata vale Chao 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 Chao